Y es tu grupo, Claridad, de Walter Rojas, Lacri, Purito, Chapo, Cay Te encontré, cuculí, y te cogí, casi sin pinta, gritando, abandonada Te ayudé, para vivir, y te brindé, todo mi amor, y te marchaste, cuculí Por curar tus heridas, cuculí, te perdí entre la luz de tu bandada Y al volar, olvidaste, los trinos de tu amado Mucho te quise, cuculí, mandé a mi propia vida Y hoy que te fuiste, prefiero morir, después te vi, tu morirá Cuculí Te quiero mi amor, te quiero Y nunca, nunca te olvidaré En Arequipa, Jorge Álex Apasa Fernando Salas William Rojas Buena Panamito Por curar tus heridas, cuculí, te perdí entre la luz de tu bandada Y al volar, olvidaste, los trinos de tu amado Mucho te quise, cuculí, más ni a mi propia vida Y hoy que te fuiste, prefiero morir, después te vi, tu morirá Ocule, 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 ocule Ocule, ocule Ocule, ocule, ocule Ocule, 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 ocule Ocule, ocule, ocule